Y el fin de semana se realizó el cabildo abierto en donde la Municipalidad del Tambo vio a conocer los avances en su gestión. Esta estuvo dirigida por el alcalde del distrito, siendo prácticamente ovacionado por su portátil. La tan esperada rendición de cuentas del distrito del Tambo se realizó este último domingo en el Estadio Mariscal Castilla, en medio de gran cantidad de personas las cuales asistieron en algunos casos por voluntad propia y en otros denunciando haber sido obligados previa multa en hacerse presentes a este cabildo abierto. De otro lado, la concejal Giovanna Huarton denunció que el cabildo abierto solo fue utilizado como un baño de popularidad para el burgomaestre Tambino, que inmediante sus funcionarios no habría dado a conocer el monto real de cada obra ejecutada en este distrito, cosa que de inmediato fue desmentida por un chupaico canchumani. Decir al menos mínimo que el alcalde, los presos, toda obra tiene un presupuesto, ya nos conocen tantas obras que nos dicen, tal obra, tal obra, pero por eso es, para que los vecinos tengan idea también de cómo se está trabajando. Primero, según mi opinión, discúlpenme, no va a poder llegar a los lugares más marginados, esto no es un campo de gestión, de respeto a los vecinos. No, todas las áreas han explicado, en el caso de presupuesto, desde las 9 y 30 se ha hablado de los temas técnicos en rendición de cuentas numéricamente y me extraña de sobremanera que un regidor diga que no se habló de tema presupuestal. La gerente de presupuesto, de planeamiento y tesorería han sustentado el costo de inversión en obra en montos económicos. Ahora, tras este cabildo, quedó claro que en el tambo, como en la mayoría de municipalidades y gobiernos regionales, la rendición de cuentas es solo una forma de aprovechar para obtener beneficios políticos, como si se tratase de una campaña electoral.